En los últimos años el estudio del enlace mente-cerebro está en auge y las neurociencias han aportado importantísimas evidencias en favor de los mecanismos neurales que sustentan ciertas funciones cognitivas, emocionales, sociales y cada una de estas cuestiones pueden resultar muy útiles para la educación. Sin embargo, la bajada de las neurociencias a la educación no es un tema muy sencillo y esto es lo que ha generado un estatus particular de las neurociencias hoy en día. Las neurociencias no son ni un mecanismo de salvación para nadie ni tampoco un recurso que atente contra el pensamiento crítico. Constituyen un aporte más al conocimiento de muchos procesos, en este caso ligados al aprendizaje y que pueden aportar a lo que es la educación. Esperamos que puedan disfrutar y aprovechar de este curso.